En 3, 2, 1, tiempo El loco por la música de Steve es comparar a Michael Jackson contra Justin Bieber Así de simple mira como tengo la actitud, rapero de reggaetón solo canta con autotune Yao, que te voy a hablar de música sin así los 90, aunque este aparenta Soy de los 2003, aprende ya la cuenta, el hip hop no se vive ni se aparenta Tampoco se cuenta, pendejo, tú lo aparentas Y si se trata de música en el talento, entonces yo soy Mozart, nací en el 1500 No es mi culpa que este trap y le ponga la T al rap Que salga trap, yo le meto doble empeño, yo soy el dueño, hip hop, hip hop, pero Rap y rap, la diferencia es mucha, el error es tan en pendejos como estos que lo escuchan Así de simple mira como en el compás, si eso es futuro prefiero quedarme atrás Pero que te quedes atrás como la superficie de Atalanta, bajo el agua de las plantas Escucha, no es problema el que lo escucha, es el que lo escucha y también el que lo cansa Si me quedo bajo agua pues te imaginas, mira como Agnis el terreno lo dominas Si me quedo bajo agua lo imaginas, recuerda que hasta las algas pueden hacerte más marinas Pero que me vas a tocar, que me vas a tocar si soy fondo del mar, una estrella del mar Vine a matarte, voy a te perjudicar, antes que hagas arte, en el compás te puedo rapear Tiempo, cambio de beat ¡A ver mi querido! ¡Y a ver! Comienza el récord La cuenta en 3, 2, 1 En el jacuzzi, loco, eres un tarado Estás en el jacuzzi, estás sobrecalentado Lamentablemente por las curas Eres como la rana en la olla Mueres por tu propia temperatura Y si hablamos de rana, soy una tipo toro Te voy a decir que no fumo malboro No es el humo que me alborota y vine sano Pa' que digan que no me drogo Me cansé de estar drogado Me cansé de estar drogado En el instrumental, tú no fumas palboro Porque eso es palmal Así es, mira, que es lo que hay Malboro contra Vime Vime, te extracturo Te mando contra el muro No es culpa que Malboro salga en mi Fórmula 1 Oh, me doy duro, huevón Vine de rojo Como el Ferrari que golpeó Lebrón Que golpeó Lebrón, ¿ya ves? Estás haciendo el ridículo, huevón Mira como es que eres un tarado Que haces usando todo mi hílper con piel De robo agravado Mi culpa es que tú veas lo que viste en mi piel Te puedo rapear de una, también lo puedo hacer cien Tú me dices que tienes puro nivel Agnis, el pasado no se vuelve a futuro Quédate en el ayer Vuelveme en el ayer Pero claro que sí, pana Luego el ayer voy a pasar al día después de mañana Y sabes por qué luego es tu crisis El día después de mañana Luego como Jesús Apocalipsis Tiempo Jurado en 3, 2, 1 Pasad mis hermanos Buena director Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video